Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 7 del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el francés Sebastián Loeb Y ponen aprietos a Carlos Seixén Amor en esta reciente séptima etapa de esta versión 2024 del Rally Dakar Bueno, como sabemos el piloto galo, multicampeón del World Rally Championship Se hace con su segundo triunfo consecutivo y recorta la distancia en la clasificación general A Carlos Seixén Amor que intentó minimizar los daños Bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, luego de la intensa etapa de 48 horas y una merecida jornada de descanso Luego de la primera semana de acción, la versión 2024 del Rally Dakar ya está encarando su última semana Dando comienzo a una exigente séptima etapa que tiene como especial 483 kilómetros Y una contundente victoria del francés Sebastián Loebis Bueno, luego de su victoria en la etapa 48 horas al pasar al legendario matador En los últimos kilómetros el piloto galo, multicampeón del World Rally Championship Se vio obligado hoy de ser el que abriera la pista Sin embargo eso no fue impedimento para que el piloto oficial de Bahrain Raid Extreme Y el mismísimo Loeb se haga con la victoria en la séptima etapa Y bueno, como sabemos el piloto francés no comenzó liderando Pero poco a poco fue recortando el tiempo y destacó especialmente entre el octavo y noveno waypoint Allí en un terreno lleno de dunas El piloto francés pudo exprimir al máximo su coche para recortar distancia en la clasificación general Y bueno, por su lado el madrileño Carlos Sincén, amor Se mantiene como el líder de la clasificación general y minimiza daños Como sabemos el español oriundo de Madrid estuvo cerca de los primeros compases de la especial Pero fue a partir de los 300 kilómetros cuando comenzó a perder tiempo frente a su rival Terminando a 10.31 y bueno Por otra parte no fue un buen día para la marca Audi Donde el sueco Matías Sextro, un compañero de Sincén, amor Tuvo problemas hoy y bueno, únicamente fue capaz de superar el primer waypoint Cuando en el kilómetro 51 sufrió un problema en las suspensiones de su vehículo Los problemas para Sincén dejaron en bandeja el segundo puesto de la clasificación general Y bueno, esta zona fue reformada completamente por Audi para este año Porque fue el principal problema de las últimas dos versiones Y bueno, aún así el piloto sueco tuvo problemas hoy día Lo cual le arrebatan cualquier oportunidad para el título Recibiendo una breve ayuda de Stefan Peterhansel El otro de los de la marca Audi Que también tuvo problemas etapa atrás Pero siguió su camino para dar soporte como si fuese necesario Carlos Sincén, amor Ahora Carlos es la única basa de la marca automotriz de los cuatro años Bueno, tampoco fue un buen día para el otro español Nani Roma Quien concluye su regreso al Dakar en esta séptima etapa Y bueno, únicamente pudo disputar 24 kilómetros especial Hoy hasta tener que detenerse El español sufrió un problema mecánico Que le impidió continuar su marcha Y se retira de esta versión 2024 al Rally Dakar Y bueno, nacer a la tilla El piloto Qatarí, luego de la pérdida de más de dos horas En el tramo final de la etapa, 48 horas Sigue, continúa en marcha Con el objetivo de poder ayudar a su compañero Filas Al francés Loeb Si fuese necesario, misma estrategia que en Audi Quedando hoy a más de 10 minutos Diferencia con él Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao